Soy Ana Silva, tengo 27 años, de Managua y soy asesor de seguros. Desde muy pequeña tuve muchas inseguridades. Una de ellas, mi cicatriz que cubría todo mi abdomen y un aparato ortopédico que cubría todas mis piernas. Aprendí a enfocar mis debilidades en diferentes actividades como fútbol, clases de piano, cursos de inglés. A los 14 años fui seleccionada en un programa cultural llamado Youth Ambassador de la Embajada de los Estados Unidos. Mi filosofía de vida es que no tengo que llenar las expectativas de nadie. Tengo permiso a ser humana y tengo permiso a tener imperfecciones. Una mujer fuerte no es aquella que no siente miedo, es aquella que enfrenta sus miedos. Conocí a Carla Jaime, mujer emprendedora con su marca Charly. Ella crea hermosos aros para realzar la belleza de la mujer nicaragüense. Bueno, ya estábamos viendo el perfil de Ana Silva representando a Managua en Miss Nicaragua. Ana, saludos, un placer poderte saludar en esta fecha. Buenos días, Justo, y buenos días, Nicaragua. Un placer estar compartiendo con ustedes. Bueno, una pregunta. ¿A vos te da nervio, por ejemplo, este tipo de actividades como esta entrevista? El previo, los 30 minutos previos a la entrevista. ¿Te dan algún poco de nervio o son de esas personas que lo enfrentas con toda tranquilidad y relajada? Para serte sincera, sí me da miedo. Pero como mencionaba en mi video, previo a la entrevista, yo enfrento mis miedos y es algo que me hace sentir fuerte. A pesar de que tengo miedo de salir en la tele, y ya varias veces me ha pasado, porque no es primera vez, de hecho, que estoy compartiendo con ustedes, lo hago para demostrarme a mí misma que sí puedo. Pero además, dicen que la mejor manera de superar las cosas que te da un nervio es enfrentándola, como vos misma decís. Así es, Justo. Bueno, vos sabes que mañana vamos a celebrar a la madre nicaragüense. Es una fecha muy, pero muy especial. Nosotros hoy decoramos el set tratando de llevar ese mensaje a la madre nicaragüense, a la madre anegada, dedicada, esforzada. ¿Tenés algún mensaje especial para alguien en particular? Y si podés, pues a lo mejor para todas las madres en nuestro país. Sí, claro. En especial para mi madre, mi madre de corazón. No es mi madre biológica, pero es la mujer que desde que yo nací me crió y me abrazó como una madre. Entonces, el amor de madre puede venir de cualquier persona y eso es lo bonito, ¿verdad? Y las madres nicaragüenses son esforzadas y son tan amorosas con sus hijos, a veces un poquito alcahuetas, dirán. Pero ese es el amor de madre, amar al hijo incondicionalmente. Bueno, tu caso es un caso especial y sabemos también que en Nicaragua hay muchos casos como el tuyo. O sea que a lo mejor no fue la madre que te estuvo en nueve meses en su vientre con la que creciste y desarrollaste. ¿Vos guardás algún sentimiento especial, algún momento especial en tu vida, en tu relación madre-hija, que lo puedas compartir con nuestros amigos televidentes, que vos digas ese fue un momento bonito y que me gustaría que todo el mundo lo sepa? Sí, justo. Comparto un momento muy especial que lo voy a llevar toda mi vida y es que a los nueve años sufrí un accidente en bicicleta, pasé tres meses en cuidados intensivos y esa mujer, que no es mi madre biológica, estuvo cada día, cada noche a mi lado, dormía en una banca, dormía afuera del hospital la mascota, sin nada. Y eso es lo que te hablo, de un amor de madre que sale del corazón. Entonces ese fue un momento especial que nunca voy a olvidar y que lo voy a tener siempre presente conmigo para toda la vida. Claro, y vos decís algo que creo que ratifica lo que me estabas comentando ahorita, la experiencia que tuviste a los nueve años y que vos dijiste que te hizo una persona mucho más fuerte. Así es. Eso lo lograste en esa transición, en la recuperación que tuviste, en tu entender y dar gracias a lo mejor a Dios por la oportunidad de la vida y por haberte permitido recuperarte. Sí, bueno, como te comentaba, fue una situación bastante fuerte para mí a los nueve años, estar en cuidado intensivo, con todos los aparatos habidos y por haber. Fui una niña bastante fuerte, aunque en ese momento no me percataba de todo lo que estaba sintiendo, solo sentía dolor, pero ya a esta edad me doy cuenta, y bueno, años atrás, de que fui una niña bastante fuerte. Y a pesar de eso, siempre tuve la esperanza y confié en Dios que iba a salir adelante y que Dios tenía un propósito en mi vida y que lo tiene y lo estoy cumpliendo. ¿Cómo entendés el participar en este evento, el más importante evento de belleza en el país? ¿Qué significa para vos y qué significa para tu familia también? Bueno, para mí es muy importante, Miss Nicaragua es una plataforma en la que siempre soñé participar y mi familia lo sabe, porque de hecho asistí anteriormente a casting y no quedaba, pero Dios sabe por qué hace las cosas y por qué quedé justamente en este momento. Y Miss Nicaragua es una plataforma para mujeres líderes nicaragüenses que tengan voz y puedan ser la voz de muchas mujeres nicaragüenses. ¿Esa fue la principal razón que te llevó a participar en el evento y a insistir y a perseverar? Así es. Y aparte para llevar a cabo un proyecto que tenía pensado desde que tenía 13 años y lo estoy haciendo realidad, aprovechando esta plataforma importante. ¿Y podés explicarnos un poco de qué se trata? Ah, bueno, a propósito, no sé, voy a ver si estamos conectados ahorita, porque indíqueme control si estamos conectados a través de Facebook, estamos transmitiendo en vivo, quiero corroborar. Y si no es así, a los que nos están viendo en redes sociales, por favor, ahí estamos, ahí estamos en vivo. Entonces, que nos envíen tu saludo. Más adelante te voy a leer algunos comentarios para que vos respondas. ¿Oíste? ¿Te parece? Me parece muy bien, Gusto. ¿Cómo manejas las redes sociales? No tuve la oportunidad de ver tu perfil en redes sociales, pero ¿cómo lo has manejado? ¿Cuál ha sido el criterio? ¿Sos una persona que te gusta compartir mensajes positivos? ¿Le pones mucha atención, por ejemplo, a los comentarios o críticas que puedas recibir? ¿Qué tanto te afecta y qué tanto te ha beneficiado, inclusive, para promover todo el trabajo que estás haciendo? Sí, bueno, mi trabajo siempre ha sido en las redes sociales. De hecho, soy relacionista pública de la Asociación Nicaragüense de Agentes Profesionales de Seguros. Ajá. Y, bueno, respecto a los comentarios negativos de la página, gracias a Dios, he recibido muy buenos comentarios, también malos. Pero yo me enfoco en lo bueno, ¿verdad? Y estoy utilizando mis redes sociales para impulsar mi proyecto que te contaba, que se llama Hablemos Sin Miedo, Mi País Sin Abuso, en el cual pretendo dar talleres de educación sexual en zonas rurales nicaragüenses para la prevención de los abusos sexuales que es el pan de cada día acá, en Nicaragua y en el mundo entero. Y además, cuando hablábamos, Ana, del tema de que nuestro país está entre los más altos embarazos en adolescentes, que eso también pasa por un tema de educación sexual, de acompañamiento, y no solamente sexual, sino también que las jóvenes reciban una esperanza. No sé si vos alcanzaste a ver la vez pasada que hablaba, si no mal me equivoco, las Naciones Unidas sobre que las jóvenes, cuando se les hacía una encuesta y se les preguntaba cuál era la máxima expectativa que tenían de la vida, decían convertirse en madres. Y hablábamos de mujeres de la zona rural, principalmente de nuestro país. Sí, exactamente. Es un problema que hemos tenido, el embarazo de mujeres adolescentes, que básicamente no están preparadas. Y la mayoría de ellos justo es por abuso sexual y por la desinformación. Es por eso la importancia, y siempre voy a insistir sobre la importancia de la educación sexual. Es algo que debería de ser, debería de impartirse en las escuelas, tanto públicas como privadas. Ana, ¿cómo te ves en los próximos años? Exitosa. En el nombre de Dios. Y siguiendo... ¿Sos muy espiritual? ¿Crees mucho en Dios? ¿Pones tus proyectos, tus planes al Creador? Yo creo en Dios justo y también creo en nuestra fuerza interior que todos y cada uno llevamos dentro. Nosotros somos los dueños de nuestro destino. Excelente. Nosotros decidimos que... Te voy a pedir que empieces un saludo a las personas que están saludando a través de la transmisión que estamos haciendo en Facebook. Que les empieces un saludo para finalizar. Y nuevamente te agradezco. Con esta lluvia no da ganas de levantarse. No sé si es tu caso, si sos de las que te levantas temprano. Pero bueno, me imagino que... No, a mí sí me toca levantarme temprano. ¿Lo haces siempre o solo por hoy? De casita. No, todos los días justo. Tengo tres emprendimientos, tengo mis proyectos, mi trabajo, mis Nicaraguas y todos los días es un trabajo armo. Excelente. Muchas gracias. El saludo entonces, por favor, a las personas que están viéndonos en redes sociales. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron en esta revista matutina de Voz TV. Y el mensaje que les quiero brindar es de que no es la primera vez que pasamos este tipo de pandemia. Nosotros vamos a salir juntos adelante si nos cuidamos los unos a los otros. Vaya nuestro saludo nuevamente, Ana. Muchas gracias por atendernos esta mañana y feliz fin de semana, ¿oíste? Feliz fin de semana para ustedes también. Bueno, vamos a separarnos un instante, Ana Silva, en representación de Managua en el evento de Nicaragua. Vamos a separarnos un instante, ya venimos. ¡Gracias!